Hola, hola. Quiero compartir cómo se vivieron momentos muy divertidos y especiales en el Carnaval Mardi Gras el sábado 10 de febrero durante el día. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 King K. ¿Por qué un roscón de reyes? Es la receta típica del carnaval Mardi Gras en Nueva Orleans. La historia del King K. hay que rastrearla varios siglos atrás en Europa. Es una evolución de nuestro dulce navideño adaptado a las costumbres de Nueva Orleans y su forma de entender el carnaval. Una masa de pan dulce estilo rosco se distingue por la decoración festiva que lo cubre con azúcar teñido de los colores distintivos del carnaval Mardi Gras, el púrpura, dorado y verde. Deje su comentario para agradecer por su grata presencia. Recuerde, sonreír porque vivir es increíble.